Descubre si eres super sociable como tu perro o gruñón como tu gato. Tu mascota define tu personalidad. Un estudio de la Universidad de Nevada reveló que tener un perro o un gato como mascota dice mucho de tu personalidad. Además de ser bueno para tu salud, elegir a la mascota con la que compartirás todos los días depende mucho de tu manera de ser. De acuerdo a investigaciones del antropólogo Peter Gray. Si tienes perro eres más extrovertido, agradable y consciente. La mayoría de las razas de perros son animales muy activos, con mucha energía y juguetones. Si eliges a uno como mascota eres una persona que lleva su vida muy tranquila y feliz. El 47% de los norteamericanos tienen un perro y según un estudio de la Universidad de Austin, Texas, son personas más extrovertidas y agradables. Los dueños de gatos son introvertidos, inteligentes y cero conformistas. Está de más decir que un gato es más solitario, tranquilo y menos sociable que un perro. Tener un gato en la casa puede significar que eres una persona más introvertida y aparentemente más inconformista. La gente prefiere más a los dog lovers. De acuerdo con investigaciones, hombres y mujeres afirman que una relación seria puede funcionar más con personas que aman a los perros que aquellos que tienen a un gato como mascota. También afirma que el 25% de los hombres y el 33% de las mujeres se han sentido atraídas por alguien solo por su mascota. Sí, los gatos son cero sociables y viven de noche a comparación de los perros que juegan durante todo el día. Esto se entiende que los dueños que tienen estas mascotas son iguales y recuerda, todo se parece a sus dueños. Soy Edna Hernández, te invito a visitar la página de planinformativo.com Estén pendientes de cada una de las defensores sociales que tenemos y suscribirse a nuestro canal de YouTube.